En mis planos, en mi vida del destino, la verdad no sé, mi corazón cerrado, con millones de cantados, que tú tenías las llaves en tus ojos, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Y tú, y empezaste a cuidarte, en mi tú te abrigas, ellos te no encontrán, no sé. En eso, solitario, ahora no estás a mi lado, tú estabas en mis planes, pero ya lo voy a entender, entender. Tu naturaleza, tu forma de besarme, también fue tu belleza, quieres alucinarme, Y mi amor, si te manda, yo también me muero, porque yo no voy a morir. Y con mi conciencia, y con tu presencia, viniste a cerrarme, de aquí por enseñarles, las cosas más hermosas de esta vida, y tú no estás en mis planes. Yo ya no estoy un grito de las mujeres, a la gente que está grabando, también saludos, de todo corazón a mis clubes, de paz. Gracias, gracias. 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 A todos los compañeros de belleza, muchas gracias. 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 Estabas en Vitares Y a las cosas cuantas hermosas de esta vida Y tú restabas en Vitares ¡Ya!